En diversas partes del municipio crecen distintos árboles frutales como el guayabo, zapote, mango, anona, nanche, ciruelo, jovo, naranjo y limonero. También hay una considerable diversidad en la fauna silvestre. Tlacuaches, liebres, conejos. Armadillos, gatos montés y coyotes. Entre las aves, chachalacas, cacomixtles, gansos, palomas, codornices, búhos, halcones, patos de alas azules y aves canoras.